Muchas gracias por venir a compartir este espacio con nosotros. La realidad es que para mí es un placer tener este tipo de conversaciones tanto con todos ustedes que están escuchando, como con dos personas que admiro mucho por los roles que tienen, por la importancia que tienen e incluso por las organizaciones que representan. Y Liana Berges, como la presentaron recién, es la directora de People Experience en Pfizer y Carlos Glerian es el VP de Tide Acquisition y Total Rewards en Despegar. Dos compañías diferentes en términos de industrias, una farmacéutica y una digital y hasta de matriz de diferentes, una multinacional y una casa matriz. Hoy vamos a tratar un poco de salir de lo que hablamos siempre. Nosotros durante estos días escuchamos que ya se está hablando de un 125% de inflación para este año, a mayo. Y esto es una película que ya escuchamos mucho. El año pasado comenzamos con un año de 45-50%, terminamos 95%. Todos los equipos de compensaciones enfocados en cómo ajusto, cuánto ajusto, cuánto doy, cómo doy. Y este año, comenzamos el año con una estimación de 90-95% y por un momento pensamos, bueno, arrancamos en algo más certero. Ya nos dimos cuenta que no. Esta es una trampa en realidad también, porque parecería que los equipos de compensaciones hoy tenemos la única y la máxima finalidad de seguir incrementos salariales. Si esto fuera una pirámide de Maslow, nuestra principal función sería la parte de abajo, de la base, o sea, la básica. Qué posicionamiento, qué incremento. Hoy vamos a salir de eso. Vamos a tratar de hablar de un esquema de rewards en situaciones bien cercanas al negocio y que respondan a una necesidad puntual y que den valor. Por lo cual, Ile, muchas gracias por estar acá. Un gusto, gracias por la invitación. Se escucha, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Bueno, nosotros, bueno, trabajamos hace mucho tiempo con Pfizer y tenemos un contacto muy cercano y sabemos de la cantidad de lanzamientos que Pfizer tiene, tanto a nivel global y una estrategia muy agresiva en términos de producto. ¿Qué prácticas o qué políticas salariales llevan adelante como para acompañar esa estrategia de negocio? Bien. Y políticas salariales, si tuviera que ser el soporte de la estrategia para poder acompañar la transformación que Pfizer está teniendo, tiene y tendrá, la verdad que nos queda corto. Con lo cual, sí tenemos estrategias de compensación bien puestas, profesionales, bastante robustas y sólidas. Y como decís vos, estamos acompañando y mirando el día a día, creo que como todos nosotros, ¿no? De lo que es el mercado de compensaciones. Pero por el propósito que tiene la organización, que tiene que ver con innovar y acercar a pacientes y cambiar sus vidas, productos, medicinas, tecnologías, soluciones de la salud, nos queda corto. Dicho esto, la compañía tiene la ambición para 2027 de impactar y cambiar la vida y transformar de un billón de personas a nivel mundial. Un billón de personas por año. Para 2025, como dijiste vos, ha recibido lanzamientos, 25 innovaciones para, de vuelta, transformar la vida de pacientes. Y eso requiere que los colegas vengan a trabajar y vengan aportando su corazón, sus mentes y también su energía y su compromiso. Entonces, compensaciones es el básico que sí tenemos que asegurar como organización, pero también dar una vueltita más, ¿no? Y desde Recursos Humanos estamos trabajando fuertemente para hacer que este propósito, que es altruista y que sí lo ves en la tope de la pirámide de Maslow, sea de, digamos, reconocimiento y esté en el trabajo de significancia de cada día, de cada uno de los colaboradores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, trayéndonos a mercado y a realidad los lanzamientos que tenemos. ¿Cómo son los productos? ¿Las experiencias de los pacientes? Si de repente estamos conversando y la pandemia creo que aceleró, ¿no? El escalamiento y el perfil que tenía Pfizer en la comunidad. Hoy, la verdad que se espera de nosotros como colegas, como organización, muchísimo más. Y eso hace que la organización necesite transformarse y acelerar. Nada, y es parte de la jornada del juego. Esta transformación también implica una cultura distinta. Una cultura que de repente habla de coraje, de empezar cada uno a traer la palabra y a transformar las ideas tradicionales que veníamos trayendo a la mesa y cómo hacíamos negocios. Hablamos también en términos de comportamiento, de equidad, para todas las prácticas y políticas de la organización. Y hablamos de excelencia porque sí traemos productos que realmente exigen una calidad y una confiabilidad impecable. Y también hablamos de alegría. Es otro de los valores que nosotros profesamos. Y aquí, por ejemplo, desde Recursos Humanos, impulsar como parte de la propuesta Total Rewards y de valor para el colega, por ejemplo, impulsamos comités de joy, comités de alegría dentro de la impronta de la jornada. Que es del colega para el colega. Ya no es más PX que entrega algo que cree que le puede servir al colega, sino de vuelta. Como dice, pongo al customer en el centro. Bueno, lo mismo. Aquellos colegas que experimentan con nosotros también en el centro. Cuando miramos Recursos Humanos, puedo estar todo el día, aparte soy una apasionada, pero cuando miramos Recursos Humanos o miramos People Experience, está al servicio del negocio. Este negocio, de vuelta, que está en plena transformación, cómo acompañamos y cómo damos entonces un giro al personal que atraemos. Al candidato que está fuera del mercado le prometemos que puede traer su innovación, que puede traer sus ideas para pensar en grande, que puede romper el status quo, o que puede recrear y crear también nuestra cultura. Entonces, oferta también para el mercado fuera. ¿Y qué pasa con los que están adentro? Que vienen trabajando con cierta inercia. Porque también, ¿cómo hacemos este famoso upskilling de los colegas que tenemos internamente? Otra de las propuestas dentro de Total Rewards que hace a crecimiento, a desarrollo. Bueno, tecnología viene. Tenemos que empezar el WhatsApp, que es el portal de internet, que también vino a traernos una transformación en las formas en las que operamos. Bueno, capacitación. ¿Cómo con la impronta de capacitación vamos acompañando? Y aquí, si uno mirara hasta el plan de la Maslow, tenemos en el piso, entonces, la parte higiénica que es compensación. Hacia arriba, a propósito. Y en el medio, capitalizamos temas de crecimiento, que creo que es hoy por hoy lo que los colegas nos vienen pidiendo con mucha, mucha fuerza. Traemos entonces nuevas habilidades. Le decimos a la gente que sea decisiva, que sea vol, que abrace el error con fuerza, porque es parte del aprendizaje, pero no podemos hacer esto si no tenemos un ambiente inclusivo, ¿verdad? Un ambiente que permita que la gente, digo, hay acá a Peter Drucker, ¿no? La cultura se come la estrategia. Tenemos la estrategia de transformarnos. Bueno, que nosotros mismos con nuestra cultura no fagocitemos esas ideas que van surgiendo. Entonces, es diversidad también importante. Y en esta gestión de cambio, ya voy aterrizando para la era digital. La organización, a partir del 2022, fuertemente tuvo una jornada de transformación digital. Y eso implicó, si le pongo un zoom, que más del 50% de la fuerza comercial tuviera transformación y cambio específico en sus roles de trabajo. Ok. Este cambio específico tiene que ver de repente con cambios de inscripciones de puestos, formas como se acerca a los pacientes o al cuerpo médico o nuevas tecnologías que tuvieron que abrazar. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a capitalizar ese desarrollo? Creo que sí, más del 50% de la organización tuvo, con este cambio digital que trajo entonces tecnología y lo potenció con el capital humano, una transformación y un cambio. Y empezamos a mirar entonces cómo desde recursos humanos trabajamos la propuesta de valor de crecimiento. Ya no con una mirada tan tradicional como, bueno, crecemos hacia arriba, cuál es mi journey de carrera, sino que quizás más apalancados en las experiencias. Y concretamente, ¿en qué experiencias tengo que tener hoy para hacer el mejor en mi rol? ¿Qué experiencias tengo que tener para ser el mejor en el siguiente rol o para poder posicionarnos mejor en el siguiente rol? Y generamos dispositivos como, por ejemplo, y de vuelta, carrera, unos puestos que se llaman second men, que son temporarios, para que específicamente la gente con poquito riesgo, porque se queda en su rol originalmente, pero puede moverse hasta esos roles, puede capitalizar las experiencias que necesita para estar listo para el trabajo del futuro y para la transformación y el upskill en que la compañía está invitando a que tengamos, para que cada uno de nosotros pueda renovarse. Y con estos roles que son temporarios, la verdad es que, no sé, me encanta hablar en primera persona dentro del equipo de PIEX mismo. Hay gente de repente que tenía la necesidad o el interés de poder hacer y profundizar en algún área. Estaba Rocío por ahí, que trabajaba como colega en PIEX, y de repente dice, bueno, quiero trabajar para gestionar proyectos, para tener una capacidad de multicantry, para poder pensar temas estratégicos, para salir del día a día, para meter analytics, poner propuestas, y se movió a un proyecto de Total Reward por 12 meses. Está haciendo lo fantástico. Rocío está acá en el auditorio. Y Malena dice, yo la verdad que también en recursos humanos tengo poquito dentro de la estructura. ¿Qué puedo hacer? Tengo ganas de que mi siguiente paso sea de gerente. Bueno, pero siempre te falta un poquito, ¿no? En términos de experiencia. Te falta lideragente para ser gerente. Y encontré una oportunidad hermosa en el equipo de eventos para poder moverse, Marce. Y tomó esa oportunidad, tomó ese riesgo que es cuidado. Son 12 meses que está cubriendo un rol de otro colega que dejó. Hizo un movimiento, nosotros llamamos de estos laterales, ¿no? Porque ya no, digamos, no es que no importa. Sí importa, pero en las conversaciones que tengamos de desarrollo, que es la propuesta de valor que estamos articulando, es más la experiencia sobre la que conversamos, que sobre quizás el end of the road, ¿no? Hacia dónde nosotros nos vamos. Y, bueno, entonces, en el caso de Male, se fue al equipo de eventos para ser people manager y para manejar proyectos. Y eso lo permitió que otro colega dentro de eventos se fue al equipo comercial. Entonces, estamos trabajando esta dinámica de propuesta de valor de una forma mucho más abatrativa. Me encanta cómo linkeás rewards, digamos, completamente integrado en la propuesta de valor en la experiencia del empleado. Ahora voy a volver a preguntarte, si querés, el lado B de eso. Charlie, la pandemia fue muy complicada para gran parte del mercado, ¿no? Hubo algunos que les fue muy bien en pandemia, los grandes digitales, digamos, algunos, menos ustedes, y a ustedes los golpeó demasiado, ¿no? Me gustaría que nos cuentes tu punto de vista desde Rewards, digamos, cómo fue esa situación, si querés, muy brevemente, pero incluso lo más importante es cómo volvieron a la carga, si querés, al mercado del talento digital. Bueno, me gustaba más la pregunta de ella. No había leído la pregunta, si no, contestaba esa. Bueno, como dijiste vos, a nosotros nos mató la pandemia. Vamos a hablarlo por Q. Fin de Q1 explota en Latinoamérica. Nosotros tuvimos que hacer reducción muy fuerte de costos y nuestros competidores por talento, que están por acá, ya solo de un par, en el Q2 nos mataron. Nos limpiaron a todos. La verdad, nosotros estábamos menos 100% en facturación y ellos estaban más 700 versus Q2 del año anterior. Y fue muy fuerte. La verdad, fue eso. ¿Cómo hicimos? Lo primero que tratamos de hacer fue cerrar la canilla del atrillo. Y empezamos primero por ahí. No necesitábamos contratar, pero necesitábamos no ser menos de lo que estábamos siendo. Entonces hicimos algunos aspectos puntuales. Justo ahora, el 1 de junio, vence un grant inexcepcional para el público de Haití y cierto público de staff y de negocio por fuera de nuestro plan recurrente, que termina el 1 de junio. Y luego me pasó la estadística a los chicos, que el 70% de los elegibles llega vivo, entre comillas. O sea, creemos que fue un éxito. Eso fue lo primero. El segundo paso, hicimos planes de recompra de acciones con besting muy corto, con buen matching. Fuimos de a poco poniendo dentro del presupuesto, que era muy acotado, diferentes planes de corto plazo. Empezamos a mudar equipos específicos de negocio a Uruguay. Nosotros en Uruguay tenemos una zona franca, con lo cual los empleados extranjeros tributan muy poca plata. Y en ese momento te ibas a Uruguay, tributabas poco, tenías muy buen acceso a monedadura. Ese fue el primer paso para empezar a proteger los equipos digitales, que no eran de desarrollo ni debs. Y para fines del año, junto a otros colegas, fuimos de los primeros que dentro de todo el marco de la Liga, nosotros somos una empresa que cotiza la bolsa de Uruguay, tenemos 200.000 auditorías al año, empezamos a tener parte de la compensación referida o atada a la monedadura. Entonces, de esa manera volvimos a ser un poco competitivos. Lo que nos tocaba para el 2021 era renacer, porque prácticamente la renacer era que la gente vuelva a creer en despegar. Tuvimos la oportunidad en el 2020, hubo muchas empresas de la industria que no cruzaron el río o el charco y que fueron adquiridas. Entonces, volvimos a potenciar la marca de despegar, del grupo de despegar. Hoy ya no somos una sola marca, si de eso ocho empresas tienen ocho marcas diferentes a lo largo de toda Latinoamérica. Pasamos a ser una empresa pre-COVID de 2.000 empleados, una empresa que hoy tiene 4.500. México pasó a ser el país con más dotación que tenemos. Pasamos a ser una empresa que era solamente online, a ser una empresa mix. Hoy tenemos online y tenemos offline, muy fuerte. Y todo a poco, volver a replantear la marca de despegar y que la gente vuelva a creer en despegar como empleador. Siempre bajo la cultura nuestra de, somos sin perder el espíritu de la startup, de prueba y error. Pero como te digo, fueron ciertos momentos que se fueron sucediendo. El 2021 tuvimos que volver a reclutar, no teníamos equipo de acquisition, tuvimos que armarlos desde cero. Volvimos a tener programas de formación, de formación externa. O sea, jóvenes profesionales. Nosotros tenemos una escuela de DEVS que este año cumplió 10 años. Fuimos los primeros que lo crearon. Muchos ya lo tienen. Volvimos a poner la escuela y de a poco fuimos creciendo y empezando a competir nuevamente con estos competidores que seguían muy fuertes. Hasta fines del 2021. Después, a partir del 2022, empezamos a cosechar esto que sembramos. Nuestra marca empleadora se volvió a fortalecer. El resto de las empresas tuvo que empezar a hacer los ajustes que nosotros habíamos hecho, lamentablemente, mucho antes. Y hoy nos sentimos muy fuertes con nuestra propuesta de valor, ya sea en Argentina como en el resto de la región. Me encanta escuchar lo que decís porque hay una reacción directa en el centro de negocio de Rewards para volver a renacer, digamos. Es decir, tengo este problema. No sé si me llega la gente en mi reconstrucción. No sé si llego con alguien. Bueno, ahora tengo que empezar a volver a atraer a la gente en un mercado muy demandado, en un mercado con muy poca oferta, digamos, dolarizo. Ahora, mi pregunta, y para cerrar un cortito con vos, esa era una situación en un mercado donde estaban los competidores de portamentos digitales muy, muy, muy agresivos, donde había las fintechs, volvamos a esa época, había muchas fintechs muy duras, donde pagaban muy bien, con unos esquemas también que era muy difícil de competir. ¿Cómo ves el mercado hoy, digamos, en términos de digital? Bueno, voy a decir algo, no sé si están correctos, para mí está planchado el mercado. ¿Por qué? Esa es la realidad. Así como el 2020, cualquier empresa de consumo, la que está acá, tuvo que ir a poner un carrito, entonces te iba a contratar a Devs, y una persona de producto, y una persona de SEO. Bueno, hoy lo tienen todos. Hubo montones de startups que hicieron lay-off y que tuvieron que cerrar, y muchísima mano de obra calificada en la calle. Con los chicos de Globan, de Meli, de Pesha, de Eterman, con todos, nosotros hasta nos compartimos los ratos de Atrision. Yo te hablo principalmente del mío, el mío es un 10% de lo que era el 2021, este año, y es la mitad de lo que era el 2022. Desde el H2 del año pasado, o sea, de julio del año pasado, con la caída de muchas de las fintech, esto bajó muchísimo. Entonces, hoy el mercado tiene mucha gente capacitada y idónea para atraer. Hoy nosotros en Despegar sentimos que el que queremos lo traemos. Quizás en el 2021 traíamos el mejor que podíamos. Hoy podemos traer el mejor. Porque ustedes tienen una política, si querés, extremadamente agresiva para un momento de otra velocidad del mercado hoy. Digamos, en un mercado diferente. Entonces eso te da un poder, si querés, para atraer a la gente. Espectacular. Ile, para cerrar, hablamos recién cómo está integrado People Experience en Total Rewards y cómo eso, si querés, es parte de la propuesta de valor. Y hablaste mucho de desarrollo, de carrera, de movimientos, de desafíos. Imagino que diseñaron alguna política o algún plan, si querés, desde el lado del bienestar, hablando dentro de Rewards, para hacer esto. Porque si no, me parece muy inviable que lo podamos sostener en términos de los colaboradores durante mucho tiempo. Total, es una hermosa pregunta. Porque donde hay tanto brillo, tanto transformación, tanto cambio, tanto crecimiento, está también la parte oscura que tiene que ver a veces con el cansancio. Seguramente las caras van a sentir así, ¿no? El cansancio que trae la transformación, la incertidumbre que trae la transformación, aquella energía extra que los colegas le van poniendo de repente para aprender nuevas capacidades que antes no tenían. Entonces, sí, me encantó el panel de antes que hablaban del tema de cultura y hay tres cosas básicas que es la escucha, la empatía y la evolución junto a la gente que está transformándose. Entonces, sí, primero alojar el tema que creo que es la parte principal y entender que existe, que esto pasa. Y después, desde la organización, sí generar dispositivos de bienestar. Uno antes hablaba primero de salud ocupacional, después el balance de vida y trabajo, después movimos a wellness que ya era un poco más físico y mental y ahora estamos en el paquete de bienestar completo. El bienestar económico que toca fuertemente compensaciones del modo tradicional, asegurarnos que la gente paga en términos competitivos. Política de flota con la complejidad que tenemos dentro del mercado para disponibilidad de vehículos, intentamos hacerlo más competitivo. Ayuda a la gente con impuestos a las ganancias. Uno no lo dice, pero realmente hoy creo que está más de compensación en ese impuesto a las ganancias, ¿cómo hago para? Bueno, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Cómo jugás bien ahí? Y después todo el paquete que tiene que ver, ahí sí, con el time off, porque la verdad es que las transformaciones sí generan mucho cansancio y agotamiento y ahí la oferta que tiene que ver con espacios de bienestar, las vacaciones sectas, los viernes flex, la semana de fin de año, los parental leave, todo lo que uno puede acompañar en términos de herramienta para generar este balance, más que bienvenido. Últimamente, o en pandemia, implementamos el programa de asistencia a colegas, que la verdad que resultó muy bien porque tiene una mirada súper holística, ¿no? Uno puede contactar a este servicio si tengo un tema legal para atenderse, si tengo algún tema financiero, la consultoría para los gerentes que tienen que resolver temas. Vamos viendo entonces al individuo, al colega, en toda su completitud y de vuelta, con una mirada bien fuerte y, digamos, uno como objetivo tiene prioridad de la salud de los colegas, pero creo que acá el objetivo último es, ok, tengo toda esta oferta, ¿cómo me aseguro que vos realmente como colega tomes este tema de tu bienestar como prioridad, ¿no? Creo que esa es la transformación donde estamos. Bueno, ya nos estamos quedando un poco sin tiempo. Creo que la reflexión acá y los ejemplos que estuvimos conversando responden 100% a una necesidad puntual de un momento del negocio. Digamos, no son conversaciones que estamos teniendo de casos que hayan pasado aislados porque sí o meramente operativos como seguir incrementos. Creemos que seguir incrementos salariales, los posicionamientos de banda, estamos convencidos que son extremadamente importantes, pero son la base de lo que hacemos. No es en realidad el verdadero valor que nosotros le podemos ofrecer a nuestros negocios. Los valores que nosotros podemos ofrecer es reaccionar, es estar de acuerdo a la coyuntura y siempre poner a colaborar en el medio. Nosotros desde Mercer este año estamos implementando ocho reportes de incrementos salariales, imagino que la mayoría lo saben, y esto justamente tiene como misión esa, que para ustedes sea un problema no tan complicado, digamos, tener visibilidad de lo que pasa en el mercado. Con eso y con las expectativas de inflación y con los convenios dependiendo de la industria, nosotros creemos que ustedes eso lo pueden gestionar de una manera un poco más simplificada, no lo estoy minimizando. La invitación y el desafío acá es no quedarnos ahí y trabajar en temas que afecten 100% al negocio. Muchísimas gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.